Y continuamos con un mango tango que manía tengo con querer chupar de aquí. Es un puto palo. Ahora sí, con pajitas. Uy, qué bueno. Mañana voy a hacer un vídeo probando todos los cócteles, porque creo que me hizo la pena... ...tajarlos. Una excusa para tajarlos. Mi marido se ha pedido, a ver, cariño, fajitas de pollo. Le chiflan. Y yo... Con cebollita. Una carne. Y por último, el postrecito. ¿Esto qué es, cariño? Jilapa, jirafa, jirafa. ¿Dónde te has quedado con el nombre? Una crema catalana mexicana. Yo me pedí una marquesita, que es un crepe de dulce de leche. ¡Olé! Jirapas. Que lleva cosas dentro, no sé por qué. Y con esto concluimos la cena. Con un teclito ahora. Marido. Venga, para adentro. ¿Eh? ¿Para adentro? Pero no. Ay, cagoncete, cagoncete. Entra, que no veas. Y con esto y un bizcocho nos vamos a dar un paseo para bajar todo lo que nos hemos comido. Y con suerte nos despertaremos antes de las ocho, ¿no? Sí. A las ocho estamos ya, que hemos ido hasta el gimnasio. ¡Hala! Mañana más.